Hola mis amigos del canal, este es Pedro Agüero para presentarles el siguiente bricolaque. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana vamos a continuar presentándoles nuestro trabajo. Estamos en el bricolaque, el bricolaque en general. Hoy comenzando a fabricar nuestros percheros para ejecutivo. Sigan pasando bien, este es Pedro Agüero.